Que a estas alturas estemos discutiendo todavía sobre cuál es el que tiene la máxima responsabilidad, lo que demuestra es que tenemos un sistema administrativo absolutamente ineficaz, es decir, lo que venimos sosteniendo en Vox hace mucho tiempo. El sistema autonómico no funciona. Yo lo que he visto es un enorme número de políticos de izquierda que han ido con sus coches oficiales a esos barrios, porque ellos no viven en esos barrios, ellos viven en los barrios buenos, en el barrio Salamanca, donde viven y habitan y hacen su vida. ¿Son correctas las protestas en este momento de pandemia? Bueno, yo creo que los españoles tienen derecho a protestar siempre. Lo que pasa es que unas protestas son espontáneas y otras están dirigidas por políticos de izquierdas que pretenden arrogarse la representación de los trabajadores cuando están cada vez más alejados de sus postulados, de sus problemas, y sobre todo los problemas reales de la gente que trabaja, de lo que nosotros llamamos España madruga, y que está preocupada por los problemas de verdad. Con este gobierno lo peor pasa cada día, y cada día es peor que el anterior, por lo tanto estamos en una espiral que nos lleva a una situación cada vez peor, y yo creo que cuanto más esperemos, pues peor será. Nosotros no somos como ellos, nosotros no entramos en esa dinámica. Cada gobierno autonómico se apoya o no se apoya, y se toman las iniciativas que se toman, una a una, y en función de lo que interesa a los españoles de esa comunidad autónoma. Es decir, si en Andalucía, por ejemplo, ha habido en el año 2019 unos presupuestos que tenían sentido, se han aprobado con independencia de lo que estuviera pasando en el conjunto de la nación, o en Murcia, o en Madrid, o en el Ayuntamiento de Madrid, donde también estábamos apoyando la investidura de esos gobiernos. Es decir, que cada caso es distinto. Y en el caso concreto que usted me pregunta sobre la moción de censura, pues no varía en nada, porque yo creo que describe la misma parábola errática que sigue el Partido Popular desde hace varias semanas. ¿Qué le pasa a Vox con el franquismo? Porque es muy llamativo, incluso en el contexto europeo. La semana pasada, hace dos semanas, su líder habló del peor gobierno en 80 años, luego todos entendimos que los gobiernos de la dictadura eran mejores que la democracia, era una interpretación bastante razonable. Antes de ayer su portavoz habló de recuperar lo que perdieron en el campo de batalla, un discurso guerra civilista que hace tiempo que no se escuchaba. Y en el contexto europeo, sin embargo, los partidos con los que ustedes tienen relación tienen cosas muy similares, como los discursos sobre inmigración y demás, pero esto no lo tienen. O sea, los partidos europeos, digamos, de la derecha xenófoba, como lo queramos llamar, no tienen esta cosa de la dictadura, de la reivindicación tal. No está en Italia, no está en Francia, no está... ¿Por qué esta particularidad de Vox de estar todavía ahora con esto? Tiene usted razón que no está en ninguno de esos partidos, de hecho, tampoco está en este partido, está solo en su cabeza, en la cabeza de los periodistas del país. No, usted ha hablado de una derecha xenófoba, usted ha hablado de cosas... No, no, le doy lo tanto, de cosas que ha hecho su líder y su portavoz. Bueno, si quiere preguntar a usted o si quiere, si contesta a usted mismo. Mire, lo que pasa de verdad es que la obsesión está en su cabeza y en los periodistas del Grupo País y especialmente del Grupo Prisa. Afortunadamente, los juzgados ya van desmontando las mentiras que su diario ha estado arrojando sobre nosotros. Me gusta mucho hablar de la prensa, pero... Bueno, pues nada, contestes a usted mismo. No ha habido lo que quiera, pero responda a lo que le he preguntado. Muchas gracias, ¿puedo contestar lo que yo quiera? Bien, pues lo que yo le digo es que el diario El País ha sido condenado recientemente por publicar falsedades como la que usted acaba de citar y estudiaremos si eso también es sujeto. Tampoco es así, pero bueno. ¿Está usted negando que ha habido un juzgado de Madrid que ha condenado al país por una información falsa acerca de dirigentes de Vox? No, no, sí, lo niego absolutamente. Lo niego absolutamente, pero por favor, termine usted la pregunta. Otra mentira más de la que luego ya hablaremos con nuestros amigos públicos. Es una pregunta muy sencilla. La pregunta es sencillísima. La única obsesión que tienen son ustedes con Vox y nosotros no tenemos ninguna con ninguna parte de nuestra historia, la que, por cierto, ¿sabe usted lo que pasa? Que nosotros permitimos y fomentamos que la gente piense lo que quiera de la historia. Fíjese qué cosa tan peculiar. A diferencia de la ley de memoria histórica hoy democrática y que ustedes apoyan tanto, en la que solo hay una manera de pensar, en la que no se permite la libertad de cátedra, ni de pensamiento, ni de expresión. Usted no podría, usted no podría en su periódico, si esa ley sale adelante, publicar nada que ellos consideren que es inadecuado. Nosotros nos parece muy bien que gente como usted o su periódico publique, no sea mentira, las opiniones que quieran, que inviertan las peores opiniones sobre Vox a las que ya estamos acostumbrados. Y eso, en cambio, es una muestra de tolerancia que la izquierda y el nacionalismo no tienen, y este gobierno el peor de todos.